Son gente del pueblo, y para el pueblo, el grupo Versati, más concertido por el público, FISCAN! En este momento, no despegues la mirada de este escenario, una combinación de talento, juventud y experiencia, para vibrar tus sentidos, agárrate, el poderío musical de FISCAN, está aquí, bienvenidos, welcome, iniciamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!